De que me presume rico vanidoso si somos iguales Si aun con tu dinero tambien tienes penas tambien tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase mas y mas me une DJ Rover desde Putumayo Colombia De que me presume rico vanidoso si somos iguales Si aun con tu dinero tambien tienes penas tambien tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase mas y mas me une Tu estilo de vida la presion te aumenta y te quitan la calma Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde esta la barda Y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas Tu pa refrescarte tienes la piscina en agua cristalina El rio en que me baño no se donde empieza ni donde termina DJ Rover desde Putumayo Colombia Viviré sin ti aunque me reviente de las ganas Vida mia aunque me carcoma la ansiedad de verte la necesidad Y de escucharte la agonía Aprenderé a no tener que depender de compañía A masticar bien mis fracasos en la vida A no esperar que vengas y me des tu mano Porque temprano pelaste el cobre y me dejaste ver quien eras Siempre pensé que tu actitud era sincera Pero hoy me dejas con el alma hecha pedazos Y te vas por la puerta de atrás No te importó jamás todo lo que planeamos Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble también puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble también puede ser de palo ¡Color! Ya me estás volviendo a dar mamacita ¡Pero bueno! Viviré sin ti Yo eso te lo apuesto aunque me dé con las paredes Porque aquella tarde en que te vi pasar con otro por ahí Quise hasta odiar a las mujeres Aprenderé a no tener que depender de tus placeres A masticar bien mis fracasos de quereres A no esperar que vengas y me des tu mano Porque de un plano te laste el cobre y te dejaste ver quien eras Siempre pensé que tu actitud era sincera Pero hoy me dejas con el alma hecha pedazos Y te vas por la puerta de atrás No te importó jamás todo lo que planeamos Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble también puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble también puede ser de palo Y te dará mucha ayuda Y te dará mucha luz ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Gracias por ver el video.